bienvenidos a mis vídeos aquí les muestro un hilo de perlé muy fino normalmente se usa un 2 un 2 y medio y quería hacer una técnica que conocerán todos ustedes yo la conozco hace ya por lo menos cinco años y una manera de aprovechar las lanas y los hilos finos que tenemos en casa es el sistema que les voy a decir ahora es fácil rápido cómodo y muchas veces queremos hacer el doble y eso es fácil cogemos dos hebras del mismo hilo o dos ovillos y ya lo tenemos un poco más grueso pero en este caso si queremos hacerlo más grueso todavía es incómodo tener que llevar tres ovillos para hacer tres hebras por ejemplo entonces hay dos formas de convertir el hilo fino en grueso hay el sistema de la s y también podemos hacer por ejemplo el tamaño calculando para empezar este tamaño por ejemplo aquí tenemos la punta y volvemos a doblar y ya tenemos el hilo más grueso como comentaba se suele usar con este hilo un 2 un 2 2 y medio y vamos a trabajar con el 4 para que puedan ver la diferencia vamos a empezar por la parte donde está la punta y el doblez vamos a hacer un aro y vamos a empezar por ejemplo y vamos a iniciar por ejemplo las cadenetas ahora nos va a quedar por esta parte como ven ustedes nos van a quedar las tres hebras la del hilo del ovillo y la del doblez quiere decir que para ir alargando hay que hacer esto y volvemos a tener las tres hebras y seguimos tejiendo en este caso son cadenetas estoy usando un 4 pero se podría usar también un 4 y medio aquí ahora mismo acabamos de tejer el primer unión de las tres hebras pueden ver aquí un poco el nudo pero no importa porque a medida que vayamos trabajando va a pillar en zonas que ni se van a ver vamos a ir calculando en nuestro lado izquierdo cogemos el arco la hebra del ovillo y tiramos y de esta manera volvemos a tener las tres hebras tan fácil como hacer esto y aprovechamos como comentaba ovillos ovillos finos podemos aprovechar hilos lanas muy finas y vamos a ir tejiendo y cuando hacemos unos cuantos puntos vamos a ir controlando la hebra que nos va quedando volvemos a mirar esto luego sobre la marcha se hace muy rápido vamos a coger ahora estoy intentando abrir cojo la hebra del ovillo y volvemos a tirar y de esta manera vamos a necesitar solamente ir pasando el hilo del ovillo por el aro y vamos a ir tejiendo cualquier hilo ahora voy a hacer una vareta cualquier hilo cualquier lana que sea muy fina y la vamos a ir aprovechando aquí nos pilla el otro nudo como ven ahora paso la hebra de la vareta y controlamos y de esta manera vamos a buscar el arco de donde está con la hebra y vamos a coger y de esta manera tan fácil vamos a ir tirando tiramos 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 y volvemos a tener el largo para ir trabajando y tenemos ahora mismo al tirar tanto del hilo todo este espacio para seguir tejiendo con tres hebras es un sistema lo he usado poco he procurado muchas veces tener las lanas el grosor que haya querido pero en este caso por ejemplo como este hilo de perlé algunas veces si lo he usado porque es un hilo muy fino y al querer tener un hilo más grueso ahora volvemos a repetir si no quiero quedarme sin hilo de las tres vueltas volvemos a buscar el arco tiramos de la hebra y volvemos a tener el largo que se desee cogemos de aquí y tenemos ya otra vez un largo que nos permite seguir tejiendo y pueden comprobar la diferencia del grosor ahora mismo acabo de coger lazada y esconder otro nudo otro nudo entre comillas pero quería mostrarles para las personas que no sepan en este método quería mostrarle lo fácil que es y lo que podemos hacer con infinidad de hilos finos lanas finas que nos puede gustar incluso el color etcétera y no sabemos cómo hacerlo más grueso y tenemos aquí un método fácil rápido y aprovechable espero que les haya gustado un saludo para todos muchísimas gracias chao gracias gracias a a a a y a a a a a Gracias por ver el video.